Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, tacos dorados de papa. Ingredientes. 16 totillas de maíz. 3 papas cocidas y hechas puré. 3 jitomates medianos cocidos con un poco de agua. 1 cuarto de cebolla picada finamente. Aceite para freír. 1 medio cucharadita de orégano seco molido. 1 cuarto cucharadita de comino y sal al gusto. Aquí tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.